Una vez más, el Congreso reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como si estas reformas sirvieran para disminuir los índices de criminalidad en todo México. Se le recuerda que un país mientras más leyes tiene, se orilla más a la corrupción. Sería bien a estos congresistas que fueran a la cárcel y vieran bajo qué circunstancias viven las personas que están ahí recluidas, siendo que la mayoría de delitos que se cometen en todo el territorio mexicano es robo, robo atraucente, robo sin violencia. Parece ser una burla más. Y como se acercan las elecciones, este llamado va para todo el pueblo mexicano. El derecho penal no es la solución para resolver problemas meramente sociales y culturales. Se debe buscar una prevención al delito y esta no es la salida. Va hasta legisladores que bajo argumentos inverosímiles quieran el día de hoy regularizar la criminalidad en México.